Los reportes de un incremento en la ola represiva en Cuba suban un nuevo elemento. La denuncia de la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, de que en los últimos tres días se han llevado a cabo en el oriente de la isla más de un centenar de detenciones. Jorge Río Pedre nos amplía. La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ha denunciado la detención de 106 activistas en Santiago de Cuba cuando colocaban carteles antigubernamentales para conmemorar la fecha patria del 10 de octubre de 1868, inicio de la guerra de independencia contra España. Bueno, Santiago de Cuba y Palma Soriano principalmente. También hubieron algunos arrestos en Jibara. Todo esto se debe al activismo nuestro, pero que en este momento estaba en función de reclamar, de exigir la libertad de Roilán y Rubinández. Los dos detenidos injustamente, que han sido sometidos a tortura en el centro de Versalles de la Policía Política y acaban de ser pasados hace un par de días en la tarde, de anteayer, a la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba. Según la UNPACU, Rubislandi Ávila y Roilán Álvarez son víctimas de un complot de la Policía Política Cubana que intenta acusarlos de un delito que jamás cometieron. Todo comienza con la traición de Prudencio Villalón Rade, un antiguo activista de Roilán Paco que luego fue separado de Roilán Paco por mal comportamiento debido a esto mismo, la desconfianza que había con él. El incidente se produjo cuando el sujeto intentó apropiarse de una laptop de la Unión Patriótica de Cuba y otra de las damas de blanco. Los muchachos van a verle y le piden esa laptop y él dice que no, la iba a entregar. Y a raíz de eso lo que hace, confabulado con la Policía Política, es acusar a estos dos activistas nuestros. Un veterano defensor de los derechos humanos explica por qué el gobierno cubano ha intensificado la represión. El terror es una parte esencial del mantenimiento del régimen. Entonces, en la medida en que fracasan, tienen que defenderse más. Porque los que se creyeron aquello, llega un momento que están desencantados. Y cada vez el pueblo está buscando otra cosa. Y esa cosa es libertad. Según la UMPACO, Robislandi Ávila y Roilán Álvarez han iniciado una huelga de hambre en la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba. Jorge Reopedre, Martín Noticias. Y por otra parte, activistas independientes reportaron que al menos 10 damas de blanco fueron víctimas de detenciones y actos de hostigamiento, como quitarles documentos de identidad. Motivo, impedirles asistir en la capital cubana a las ceremonias en tributo a la fundadora de ese movimiento, Laura Poyán, al cumplirse el lunes el segundo aniversario de su muerte.